José Pepe Rojas En esa final del año 2011 en el clásico contra Católica si bien el primer partido lo habíamos perdido lo que más nos llamó la atención y el lo damos vuelta fue nuestra hinchada que agotó la entrada al otro día en dos horas o tres horas y desde ese entonces empieza como lo damos vuelta, lo damos vuelta se empezó a generar en el ambiente algo súper positivo que nos empezó si bien había que jugar el partido pero las vibras empezaron a generar cosas importantes dentro del grupo y después más encima llegando casi al estadio nos dicen que prácticamente el plantel de Católica había llegado celebrando ya anticipadamente la copa en la cual creció mucho más las ganas de poder salir rápidamente a la cancha vestirnos, hacer el calentamiento y enfrentar la final que tanto soñamos y que bueno ya después todos sabemos en lo que se convirtió creo que fue el inicio de lo que vendría hacia adelante siempre uno como capitán tiene la cercanía con el técnico y también un poco llevar la batuta de lo que eran tus compañeros y en ese ámbito siempre uno trató de ser tipo árbitro siempre hay que tratar de llevar a las dos partes y poder llegar a un buen puerto por el bien común que es el equipo siempre uno tiene que privilegiar el camarín y el grupo que es lo más importante y en ese aspecto siempre en un grupo van a haber diferencias siempre lo que sí uno trataba de llevarlo de la mejor manera y siempre hablando con la verdad y en ese aspecto bueno siempre uniendo las partes que en algún momento se tornó complicado pero insisto a la larga creo que de ambos lados se dieron y Diego fue sumamente importante para la campaña que hicimos Al mando de San Paoli Justamente le habíamos pedido algunos días más a Jorge de vacaciones en el cual recibimos un no rotundo y bueno no quedamos tan conformes y nos dirigimos ahí al presidente que era Federico Valdés para ver si podía ayudarnos a poder conseguir unos días más la cual al final pudimos conseguir esos días más si bien era muy estricto y también muy exigente pero era como con una mano te doy y con la otra te quito entonces había que ir jugando con eso de repente le pedíamos un día más de libre y después te decía perfecto pero lo reponemos entrenando doble turno la otra semana no sé profe no nos concentremos a la hora de almuerzo concentrémonos más tarde bueno ya decía pero el entrenamiento lo pasaba para tarde y llegamos directo a concentrar entonces siempre iba buscando la fórmula de que cedía en algún lado pero en el otro también te exigía y eso bueno era la particularidad que tenía primero la capacidad de convencernos de lo que realmente él quería o cómo quería que su equipo jugara porque lo iba demostrando en el día a día en la exigencia en el que no se le iba ningún detalle en sacar rendimiento a todos los jugadores y creo que en ese aspecto es lo que a uno lo marca como técnico después con el correr del tiempo de los años la perfección siempre estaba muy dispuesto a ir perfeccionándose no tan solo él sino que todo su cuerpo técnico y bueno creo que también ahí está la clave del éxito aparte del trabajo siempre querer algo más Desafío Sudamericano La primera llave que fue con Deportes Concepción fue durísimo sobre todo el partido en Conce Concepción un partido con lluvias muy trabado creo que fue una de las llaves más duras que tuvimos en conjunto con Vasco de Agama que fueron a nuestro parecer lo más difícil quizás si no hubiese sido por ganarle esa llave a Deportes Concepción no hubiésemos contado la historia que hoy día podemos relatar después viene el siguiente paso que jugamos con Fénix equipo uruguayo siempre duro difícil quizás siempre con la ilusión de poder seguir avanzando pero siempre con un respeto por lo que significaba el rival y también fue una llave dura la cual allá creo que ganamos 1-0 y después acá la llave fue muy cerrada fue 0-0 yo creo que complicado pero se logró pasar esa llave y creo que empieza ya a picar el bichito de que se podía algo más la llave contra Nacional sobre todo los primeros minutos creo que fueron claves para lo que vendría después y ponerse rápidamente un 2-0 enfrentando a un Nacional con jugadores de categoría con un técnico en la banca también de mucho nivel creo que el equipo empieza a agarrar la confianza y sobre todo a creer en el juego que era lo más importante porque nos sentíamos muy seguros de lo que queríamos plasmar dentro de la cancha y a lo que queríamos jugar y en ese aspecto esa llave yo creo que fue muy rica en el gusto y en el paladar de lo que queríamos si bien ese partido no alcanzó a terminar por un polémico ahí no me acuerdo si fue botellazo al guardalínea creo que ahí empieza ya a agarrar rumbo y vuelo el equipo nos preparamos para lo que sea pero con la confianza de que teníamos ya definido a lo que jugábamos y en ese aspecto no teníamos el miedo que era enfrentar a Flamengo de hecho siempre queríamos hacer historia y soñar y poder ganar a un equipo brasilero ya lo habíamos hecho antes con Peluso pero creo que teníamos una nueva revancha con Flamengo por lo que decía Sampaoli era meter una una presión desmedida asfixiarlo en campo contrario no dejarlo jugar a la hora de detener la pelota hacerle daño por por todos lados de hecho a los centrales a los stoppers siempre nos decían si tienen que pisar el área tienen que pisar el área y con esa mentalidad se preparó bueno después sabemos cómo fue el resultado de ese partido que fue soñado de hecho yo siempre lo he dicho y cuando me lo han preguntado son esos típicos partidos que uno no quiere que terminen nunca por cómo estábamos por cómo se estaba dando el partido y aunque por ahí sufrimos una expulsión el equipo seguía jugando igual igual lo que pasa es que bueno Jorge nos decía que era el jugador más peligroso que tenía Flamengo por por la característica que era Ronaldinho lo dejabas pensar un segundo y chau entonces nos mandaba a que cada vez que agarraba la pelota había que uno, dos o tres encima había que doblar las marcas triplicar las marcas y bueno se cumplió a cabalidad después de pasar a Flamengo nos toca equipo argentino Arsenal de Sarandí un equipo duro complicado y bueno ahí recibimos el primer gol de la copa no sé si fueron muchos fueron muy pocos pero la solidez que mostraba el grupo el equipo era importante no tan solo la parte defensiva sino que estábamos todos comprometidos a que no hicieran goles desde el delantero hasta el arquero y eso se notaba nos desesperamos rápido por querer tener la pelota y cuando la teníamos no queríamos perderla entonces fue un duro rival y en el cual creo que el gol de la ventaja la hace Gustavo de penal Gustavo Canales que de hecho ese partido no arrancó de titular y cuando entra se fabrica ahí un penal y pudimos ganar ese partido que fue durísimo de hecho como anécdota después bueno Mauro Olo fuimos compañeros después el Viena Católica y después fuimos compañeros en Belgrano de Córdoba y bueno siempre ahí recordábamos ese partido al término del partido se acercaron los mismos jugadores a felicitarnos por por cómo jugaba el equipo y eso yo creo que siempre el rival como que no sé si lo agradecía porque porque perdía y igual se acercaban entonces creo que se logró algo que por lo menos yo que llevo años jugando no lo había palpado nunca el que se acercara a otro rival a decirte que bien que juegan siguen así seguramente van a llegar muy lejos en esta ceremonia previa a la final no tan solo era no tocarla sino que prácticamente ni mirarla de hecho cuando me hacían preguntas y yo sabía dónde estaba la copa trataba de no mirar y era solamente imaginación poder verla pero jamás la miré porque decía no quiero ser la mufa poder tocarla y que después no se pueda cumplir entonces claramente había que estar en todos esos detalles un partido duro porque el año anterior había ganado la copa libertadores entonces se había armado y había mantenido la base de ese equipo en la cual jugaba muy bien y les pudimos ganar allá ya con una no sé no confianza porque nunca hay que confiarse en el fútbol pero sí con con una tranquilidad de que la llave la podíamos cerrar acá en Santiago de de una mejor manera una fiesta azul lo que pasa es que cuando uno es nacido sobre todo tengo ese privilegio de haber nacido acá en la U de haber aprendido lo que significa la U de haber jugado tantos partidos es algo que a lo mejor en su momento no no lograba dimensional y ahora que ya se van a cumplir bastantes años es sumamente importante lo que se logró ese recibimiento el cariño se sentía la alegría de de la gente que que tuvo la fortuna de poder estar en en el estadio de ver a su equipo campeón por primera vez en una copa internacional y y bueno después cuando cuando toca el pitazo final ver llorar a la gente de la U por la hazaña por la alegría ya que cuando nos tocó dar la vuelta con la copa uno podía palpar eso quedan grabados a fuego a fuego y nada uno ve o yo recuerdo se me pasan imágenes y hasta el día de hoy se me paran los pelos y yo creo que eso es lo que transmite la U y la gente de la U previo a la a la semifinal o a la final pero era por ahí eh sale campeón el Real Madrid y y viéndolo ahí en en la televisión digo bueno sería buena idea poder tener un bú como el Real Madrid y en un día X bueno subo a hablar con Christian Auber que era el gerente general y le comento le digo Cristian mira podríamos gestionar esto y me dice pero imposible ¿de dónde? le digo pero bueno y justo habían llegado los buses de turismo que estaban en el Parque Arauco y le digo bueno dale Cristian prepara algo para para la final me dice no no me dice lo veo muy difícil bueno no salí muy contento pasaron los días seguimos avanzando y bueno en esa semana de la final eh que nos tocaba jugar acá en Santiago eh me llama a la oficina y me dice bueno Pepe me dice eh está lo prometido y yo le digo bueno ¿de qué? me dice está el bus le digo ¿y a dónde? ni yo sé dónde está me dijo pero está me dice no puede saber nadie pero está ahora te toca a ti a ustedes eh poder hacer este sueño realidad y bueno después de la celebración cuando el árbitro toca el pitazo final eh bueno ahí nos damos un abrazo con Cristian dentro de la de la alegría y me dice el bus lo está esperando afuera y y nada la emoción de de poder después subirse a ese bus eh recibir el cariño no tan solamente de la gente de la U porque estaba todo Chile pendiente de ese partido y y se notaba cuando íbamos en el trayecto que salía la gente de su departamento eh los autos tocaban las bocinas eh y no precisamente era gente de la U entonces en los balcones se paraban las familias a aplaudir y y creo que eso eh son son lindos recuerdos que que insisto han quedado grabados para siempre eh ese año 2011 está grabado a fuego en el corazón en la mente eh creo que ha sido uno de los años más especiales más lindo que me ha entregado esta carrera y y el club de mis amores que que yo creo que hablar siempre de la U eh me emociona y y me va a emocionar nada toda mi vida entonces ese sentimiento que que realmente es uno de los lemas del club yo creo que eh a modo personal eh está grabado a fuego y no si Gracias por ver el video.